Estoclin se fundó en un 4 de agosto de 1979. Hizo caro Juancito para el piso, vamos a hacer, buscar chicos. Yo llegué a Estoclin cuando tenía 11 años. El Sorting tiene una cancha de cepa sintético que nos homenaje a mi viejo, allí es el nombre de Juan Carlos Aguirre. Mi viejo fallece el 30 de junio, un domingo que hacía frío. A principios del 2000 el fútbol infantil en la ciudad desapareció. Bancamos con Estoclin en el 1 de mayo del 2012. Uno se ve acá de año con un propósito. Como nosotros decimos, como lo hago en los profes y dicen, somos una linda familia. Estoclin en el 1 de mayo del 2012.